Uno de los famosos que menos polémica deja, aunque de los más exitosos en Hollywood, y que ahora tras un suceso un poco gracioso, está en la mira de muchas personas. Adam Sandler se reúne con la mesera que no lo reconoció. Y es que si recuerdan a la mesera que no supo quién era Adam Sandler y se negó a atenderlo, bueno, pues ya se reunió con el actor y el video se volvió viral. A lo largo de los años, Adam Sandler nos ha regalado grandes momentos de risas y diversión. Sin embargo, recientemente dio de qué hablar por un video que se hizo viral. Y bueno, aunque nadie se imaginó el impacto que tendría esta historia, resulta que la mesera y Adam Sandler se reunieron. Aunque bueno, en esta ocasión no lo corrió del restaurante. Una vez más, a través de su cuenta de TikTok, la mujer llamada Dayana Rodas, mostró un video en el que junto con varias fotografías donde podemos verla feliz y contenta con el actor, al que ahora sí reconoció y hasta le agradeció por volver. Y es que de acuerdo con Enter Weckling, Yob se inspiró en el tuitazo de Sandler y el pasado 10 de mayo organizó un lunes de batidos, con el que también buscaban juntar dinero para donarlo a la organización Comedy Gives Back. Y aprovechando que por fin estaba disponible la promoción por la cual supuestamente se fue del restaurante, Adam volvió con uno de sus bulldogs y pasó a saludar a la chica por la que se hizo viral. Al final, y a pesar de que en un principio decían que Adam Sandler se había ido de la sucursal un tanto enojado, nos quedó claro que no estaba tan molesto porque esta mujer solamente estaba haciendo su trabajo. Y después de todo, este par de personajazos por fin pudieron convivir luego de ese momento que se hizo viral en internet, de las cosas y que hasta el momento ha sido de las mejores que hemos visto en TikTok. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irnos, quiero invitarte a que conozcas el canal de Juega con Fer. Él es un pequeño travieso que intenta mostrar sus aventuras, viajes, aprender a cocinar y obviamente jugar con él. Así que ya sabes, Juega con Fer. En la parte de abajo te dejo la descripción de su canal. Ahora sí, yo me despido. Soy el Chico Viral. Hasta la próxima.